Buenas de nuevo amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Seguimos haciendo vídeos para esta nueva temporada en la cual solamente nos limitamos a decir el código de avería y un poquito a lo que puede aludir. Como sabéis ya en el canal tenemos los diferentes vídeos que están relacionados con la posible avería del código de error que digamos y cómo sustituir la pieza a la que estamos aludiendo. Sabemos que los códigos de avería siempre digo que son orientativos, no es que haya una sobretemperatura y ahora ya el clíson pues falló, está mal, que puede ser o puede ser que esa sobretemperatura sencillamente sea aire en el circuito. También puede ser que no esté funcionando el circulador correctamente, la placa electrónica no alimenta al circulador, no tenemos suficiente caudal de agua. Bueno, ¿de qué caldera vamos a hablar en esta ocasión? Bueno, vamos a hablar de una buena caldera del grupo BASI, ¿no? Ya sabemos cómo se fusionó BASI con ROCA y ya pues ahora forman BASI ROCA. Vamos a hablar de la Neodense Plus. ¿De qué código en esta ocasión vamos a hablar? Vamos a hablar del código E01. En algunos modelos de BASI ROCA pues los códigos aluden a lo mismo, ¿no? En esta ocasión el código E01 pues tenemos un fallo en el encendido, un error, la caldera intenta encender pero no hay manera. ¿Por qué puede ser que no nos arranque la caldera? Bueno, puede ser que nos falte gas, puede ser, recordamos, las calderas antiguas venían, me gustaba mucho cómo venía porque el transformador de chispa pues venía aparte de, no venía integrado en la placa electrónica. Entonces podíamos sustituir solamente el transformador de chispa por lo que pudiera ser que no arrancara la caldera y marchando. En otras calderas el problema, ¿cuál es? Que el, lo diré, el transformador que nos da chispa al electrodo pues va integrado en la placa electrónica y ya tenemos que cambiar todo. Bueno, pues que tengamos en cuenta este detalle. Puede ser la sonda ionización que esté sucia. Bueno, ya en más ocasiones hemos hablado de este error, ¿no? El E01 y lo que estábamos diciendo, un fallo en el encendido. ¡Chao!